¡Aquí va a poner uno! Sí cuesta vaya aquí, pero así es la vida. Si no es una cosa, es otra cosa. Pero ahora sí le pego fuerte, que hasta lo del brazo y lo del oído tiene mal. Hoy sí le pego fuerte, que hasta lo del brazo y del oído está mal a ella. ¡Ja! ¡Duele pues! ¿Cómo se hace? Como dice, esto es un dolor de oído y de muela y de cabeza. Se quiere estar en el caño sentado cada rato. Para que fuera pato y yo cavando ahí. Y no con un dolor así. Sí está grande el patio de ella va. Pero para allá hay parte del río. Lo bueno que se vino Milo a ayudar también. Lo bueno que se vino Milo a ayudar también. Aquí le tienes que entrar a todo, dice. ¿Cómo barren mejor? ¿Piezas o tuas aguas? Ni muy tiesas ni muy suaves. No, no, no hay nada. Por favor, en algo, no hay nada. Pero para mí es que ya estáis. Un traje y desgracia, un traje y desgracia. Un traje y desgracia no comprara. También puede haber que estar con los brazos cotizantes. Un traje, un traje y desgracia. Sí, usted Ya estaba chispeando Pues mira el sol Mira el sol Va a remar luego la guía que Milo Milo cuenta las hojitas que va a agarrar Sí, es solo para piso Cuesta que se despeguen con esas Me despeguen, a la verdad Y sí No se le falta el pedazo Ajá Aquí se le ensucia mucho que muchos palos hay aquí Pero aún allá como usted no hay tantos palos Y igual le cae bastante basura Para limpiar cuesta Pero para ensuciarse Un dos por tres ensucia Sí, yo nunca había venido al río ¿Cuánto yo vengo? Cinco y diez No Ya terminó de barrer allá Con dos luego Sí Media vez hay ganas Luego barre uno Pero así se barra el huevo Limpiando el sal oído Doña Micaela Sí, pero ahí tiene la bacteria Ay, no pobrecita Aña Micaela Así está dura Su situación Es que así se siente Feo, ¿verdad? Fue así que solo Dios con uno Y nunca tiene que perder la fe uno de Dios Porque solo es el que está uno Sí, es cierto Sale caro Y a veces no le encuentran lo que tiene No, no le encuentro Más bien me terminan de matar Ajá, es cierto Y están tomando así Y con una turista Allí hay buena medicina Me han contado a mí Sí, es cierto Como la verdad Les cuento lo que pasa En situación mía La verdad que Lo que no hay es plata Si me hubiera plata Es por el mismo Yo me acuerdo Uno se menea como sea Pero medio vez sin dinero No puede menearse uno El lugar donde está Mejor estoy donde estoy Sí Pues ahí sí que Dios les tocará el corazón A las personas Que la van a ayudar Y a las personas Que la quieran ayudar Pues se les va a agradecer De todo corazón Que Dios las bendiga siempre Y las guarde donde quiera Que se encuentren Sí, es cierto Yo tengo mucha fe con Dios Sí, porque la fe Y la esperanza Es primero que van a vida Sí, es cierto Que Dios Todos los días Todas las noches No hay hora Para pedirle a Dios Donde quiera que uno se encuentre Dios está conmigo Y que Dios nos guarde A todas las personas Que se encuentran Lejos Así es Así que Dios los va a bendecir Esta regresa doña Micaela En donde se encuentran Largo de la distancia Pero para Dios No hay nada imposible Todo es imposible Así es Gracias Ya avanzaron bastante va Voy a tener este gran patio Calidad que hay bastante ¿Cuánto lleva lleno? Ocho Ocho Ahí nos falta aquí el práctico ¿Qué costa? ¿Loto? Casi cabe todo De un solo No está Tanto Dios Este para mí Sí me comieron los zancudos Ahí en el vejujo Ajá ¿Será? Ajá Y yo no estoy No estoy tan delgada De lo que yo estaba antes Pero Usted no se pone short ¿Por qué? Siento que no me quedan bien Que me voy a dar a ver Seguro Yo así decía Yo así digo Pero con los vestidos Y la falda Que soy delgada Que soy delgada Digo tal vez no me va Sí Pero usted le echaba un día monito Pero Ay gracias Y yo tengo short Compro mis short Yo igual en la paca los compro Yo también tengo uno aquí Ese sí nuevo Lo compré A $25 A $30 Todavía nuevos son caros $130 Sí Miren ya Querer es poder No sé si puede Milo echa la basura Si usted pobrecita Ojalá pues Ojalá que primeramente Dios Haygan personas De buen corazón Que la quisieran Apoyar a ella Verdad Ya sea con Con medicina Para ir a darle Su chequeo médico O para esa infección Que ella también Tiene en el oído Tal vez es La infección Que la está matando Sí Porque la infección Es Que le trae Bastantes enfermedades A uno Vitaminas o algo Pues así como que Ella es diabética Necesita Tomar sus vitaminas Tomarse su medicamento Para la diabetes Si hay personas De buen corazón Que la quisieran Apoyarla Si quiere Con algo Lo que sea Pues es bienvenido Lo que se le ponga A dar en su corazón A las personas No es obligado Sí Porque tampoco Se le va a dejar La responsabilidad A ellos Porque es Lo que le pongan A ellos En su corazón Sí Así es Que será bienvenido A verdad Siempre pues nosotros Ahí vamos a estar Al pendiente De pues si hay alguien Que quiera colaborar Para ella Para su nena En algo Pues será bienvenido Pues nosotros Ahí vamos a estar Atentos Y pues siempre Vamos a estar viniendo Aquí con doña Micaela Tal vez no la vamos A estar apoyando Como se diga Como uno quisiera Ajá Es cierto Físicamente Aquí vamos a estar Apoyando Dándole nuestro Apoyo A nosotros A ella En lo que nosotros Podemos En lo que podamos Podamos cruzar El río El primer Adiós Ya para el agua Vamos a estar Viniendo Aquí con ella Vamos a terminar A agarrar Su patria Gracias Dios Se despejó El cielo Y de ahí Nos vamos Sí Ahora ahí Mira Vamos a tirar